Música Que tal amigos de su canal El Salvador en el Campo Que bueno saludarles otra vez y que les parece Aquí estamos nuevamente con la ganadería que hemos mostrado últimamente De el Tránsito San Miguel, no estoy hablando del Tiangue No se me confundan por favor, es una ganadería Acá en el Tránsito San Miguel que tiene muy buenas novillas Y muy bonitos toros Así es que aquí lo tienen ustedes en este video que les mostraremos a continuación La verdad son una chulada, la verdad que me encanta ahí Y agradeciendo al amigo que nos permite y nos tiene confianza de poderles mostrar por acá Lo que él tiene disponible, verdad Recuerden es de El Tránsito San Miguel Y si usted dice pues Y como me comunico con él Pues lo puede hacer de la manera como ya lo ha hecho anteriormente Se comunican con nosotros Y también ahí pues con Cristian, conmigo Para poderles dar nosotros información sobre este amigo, verdad Y sobre los precios, pues ya saben, también pueden consultar con él Para que ustedes ahí sepan, no es una pérdida de tiempo Voy a insistir en eso, algunos me dicen que así no perdemos tiempo Pues no, no es una pérdida Él quiere vender y quiere escuchar ahí negociables ahí los precios Ahí para que ustedes digan, mire yo quiero como 4 Entonces va a ser un precio De esas que tiene yo quiero 2 Pues ahí se pide algo Así que ahí lo dejo con las imágenes Y que ustedes pues sigan ahí disfrutando de más videos de su canal El Salvador en el campo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!